Yo bebo y bebo y bebo Yo bebo y bebo y bebo Por el pecado de amarte Maldita tú Suéltame Solo, solo he caminado en el camino de este mundo y no tengo más fuerza para luchar Yo pensaba que amarte fuera en menos del dolor, pero el dolor sí está grande más más Te dejo para siempre, vida mía, te miras que soy hombre que existe para ti Y el canto de mi vida, te recano para siempre, está que chiquitle en el morir Lighting, lighting, lighting Lighting, lighting Lighting, lighting, lighting ¡Gracias!